Por el momento será solo una conferencia, hoy se trabajará con una red de padres de familia la intención es que los padres de familia puedan comunicarlo entre padres de Reynosa y también con los colegios de la ciudad ¿Tú de dónde vienes? De la Ciudad de México ¿Cuánto perdón es el programa de reunir en este tipo de eventos? ¿Pueden aprender a la casa? Nosotros como Navea Protegida en Internet hemos participado en eventos a nivel nacional unos muy especializados con padres de familia para estrategias concretas en colegios que pueden tener a 20, 30 padres de familia y eventos como el día de hoy que llegan a cientos de personas ¿Qué es lo que se les trata de enseñar? Principalmente que la tecnología, un medio como Internet es una gran herramienta para nuestra vida cotidiana pero que existen algunos riesgos de los cuales hay que aplicar medidas para poder protegernos ¿Y cuál sería la base de ustedes para orientarlos? Bueno, en el caso de los padres de familia, simplemente hay que recordarles que Internet o protegernos dentro de un medio como es Internet requiere más experiencia de vida que experiencia con la tecnología No quiere decir que si yo no soy experto en cómo se utilizan las computadoras no sepa cómo orientar a mi hijo sobre qué información él puede publicar en línea Oscar Raúl Ortega Pacheco, gerente de investigación de Navega Protegida en Internet Este es el primero que tenemos en Reynosa nosotros tenemos al menos un evento al mes a nivel nacional como Navega Protegida en Internet de la Ciudad de México Navega Protegida en Internet es un programa de Microsoft y 33 organizaciones que fomentan el uso seguro y responsable de la tecnología